La verdad es que, sobre todo, muchísimas gracias, saludos a la gente del Cardenales. Y mira, es un ETA que me gusta mucho jugar, de verdad que siempre he tenido buena suerte aquí, siempre he conectado buenos batatos, y de verdad que, bueno, como tú le dijiste, la mayoría de los, o uno de los mayores, la mayoría de los campeones que tengo es aquí. Mira, de verdad que es muy complacido, muy contento por los resultados de hoy, y bueno, y además contento porque estamos con el pie de la herida. De verdad que el equipo está muy bien, nosotros estamos muy tranquilos, de verdad que no tenemos ningún tipo de presión, solamente necesitamos relajarnos, nos da la pelota como es, ninguno de los muchachos es ningún niño aquí, hay uno que otro novatos, ya el equipo está completamente ya entero, ya como nosotros queremos, y solamente hay que ejecutar, yo pienso que el principal factor va a ser el ejecutar, hacer la jugada de rutina, jugar Caribe, como tú lo has dicho, y como lo dijimos nosotros, y bueno, y los resultados se verán positivos como lo veo. No, no, yo creo que Luis Jiménez es una de las piezas, pero de verdad que todos nosotros somos los principales. Bueno, hoy dijo un ron, pero las otras dos carreras las empujó Quiroz, y como tú ves, son cosas que es el destino, es el béisbol, y bueno, gracias a Dios todos estamos poniendo nuestro reto de arena, todos estamos haciendo las cosas como son. Hubo un buen picheo hoy por parte de Manicuares, de Rivero, después relevó Richard, después vino Juancho, o sea, César, perdón, Juan, todos funcionaron muy bien, gracias a Dios. Y mira, son los resultados, ejecutar y ganar. Bueno, sí, de verdad que muy complacido, muy contento por el resultado de hoy, bueno, esperamos seguir, como te dije, ejecutando, haciendo las cosas como son, y bueno, por encima de todo, somos humanos, tratamos de hacer las cosas como es, siempre ejecutamos, pero a veces no se dan, pero de verdad que les pedimos, bueno, a esos fanáticos, a esa gente que nos sigue, a toda la gente de Cardenales, a todo el Estadular, y los fanáticos en Venezuela en positivo, que bueno, Cardenales ya está completamente acoplado, estamos bien, solamente necesitamos ejecutar y hacer la jugada como se puede. No, primeramente, gracias a Dios, gracias a Dios las cosas salieron bien, y bueno, siempre tenemos que estar listos, no sabemos en qué momento vamos a pichar, en qué oportunidad nos va a dar la pelota, y bueno, estar listos para cualquier momento, ayudar al equipo, mantener el score, y mantener los juegos cerrados para poder ganar. Y bueno, llegué un poco perdido con el primer bateador, no leí boleto, pero bueno, gracias a Dios me concentré un poco más, en el tempillo en los picheos, y salieron los batazos que tenían que salir para salir del listo. Y bueno, gracias, el día preferido mío es el domingo, que bueno, es el día de asistir a la iglesia, pero bueno, no sabemos, como te digo, no sabemos en qué momento vamos a pichar, como tú me dices, los tres martes son los días que he ganado los juegos, pero bueno, gracias a Dios han salido las cosas bien, y hemos podido ayudar al equipo.